Bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotros y para toda la comunidad montense. Estamos en el predio del basural, como todos lo conocemos. Después de hace aproximadamente tres meses que se firmó el convenio con el Club San Huberto para la financiación de parte de lo que iba a ser la obra de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, nosotros hoy podemos volcar a la sociedad, que ya es una realidad. A mis espaldas ya se puede ver la construcción del galpón, que es la primera etapa, una de las etapas más importantes. La construcción de este galpón, que tiene 25 metros de frente por 40 de fondo, son mil metros cuadrados de superficie cubierta que va a tener este galpón para cuando se pueda iniciar el trabajo de la recuperación y el reciclado de los residuos y la separación. La verdad que era un proyecto que toda la comunidad montense lo tenía como una deuda. Allá por el año, hace aproximadamente 15 años, había un galpón con una superficie de alrededor de mucho menos de la mitad de este galpón que funcionaba y lamentablemente después de un incendio se perdió. Y desde ese día hasta la fecha siempre fue una promesa de cada gestión de que esto fuera una realidad. La verdad que nosotros lo dijimos en su momento que era uno de los proyectos superadores que queríamos hablar, teniendo en cuenta con lo que es el medio ambiente, y vuelvo a decir, hoy es una realidad. Es un trabajo que también queremos hacerle recordar a la comunidad de qué recibimos cuando ingresamos al municipio. Recibimos este predio colmado de basura, con la capacidad o vida útil del predio muy limitada, y fuimos coherentes cuando iniciamos la gestión y dijimos que lo primero que había que hacer, más allá de estos proyectos que es la superación o, digamos, la culminación del proyecto del tratamiento de los residuos, lo primero que teníamos que hacer era recuperar vida útil de este predio. Se contrató una topadora, se recuperó vida útil, iniciamos la gestión y a los 15 días hubo un incendio, que se incendió el mayor incendio en toda la historia del predio del basural, que la verdad es que nos complicó muchísimo el inicio de la gestión, pero a partir de ahí contratamos la topadora, recuperamos vida útil, después se pudo hacer todo el cerco perimetral con alambrado olímpico, se ejecutaron caminos internos, se construyó un lugar digno para los serenos, para que puedan trabajar con dignidad y no en una casilla como estaban cuando iniciamos la gestión. Pero bueno, esto es un proyecto que no termina acá, que es un proyecto largo, que lo dijimos también cuando anunciamos el proyecto y cómo lo íbamos a financiar. Después de esta etapa del galpón, que ahora están construyendo, están terminando los cerramientos laterales, después va a ir el piso, que va a ir llaneado para que pueda hacer también mucho mejor transitabilidad para las personas que van a trabajar dentro. Y en esta etapa también después van a continuar todo lo que es los servicios o las instalaciones para la planta y también la construcción de un lugar digno para las personas que van a trabajar, vestuarios y baños, y también una perforación nueva para el agua corriente. Otra de las obras que vamos a hacer también a corto plazo va a ser la colocación de nuevas luminarias, por lo menos en toda la parte del predio donde va a estar el galpón, y la colocación de cámaras de monitoreo para que estén replicando al COM, a nuestro centro de monitoreo central. Por una cuestión de seguridad y también de preservación de esta gran inversión que estamos haciendo en este momento. El tema de los residuos y la recuperación de los materiales hace a lo que todos conocemos como economía circular, que es generar una mayor durabilidad o vida útil en los materiales que se pueden recuperar. Y no solo la finalidad es eso, sino que la economía circular lo que genera son fuentes de trabajo genuinas. La idea es que en esta planta cuando esté todo funcionando, las mismas personas, la idea es que hoy están visitando el predio para recuperar materiales que también se puedan insertar a nuestro proyecto para la recuperación de los materiales que se pueden reciclar, reutilizar y se pueden revender al mercado, y ese es un poco el cierre de la economía circular, generar un nuevo valor adquirido a los materiales que se recuperan. También creo que es importante destacar que este proceso es muy largo, no solo hay que trabajar en lo que es la construcción de la planta, sino que todos los ciudadanos montenses generamos aproximadamente 30 toneladas de basura diaria, y no lo genera el municipio, lo generamos todos los montenses. Y creo que es una política de Estado que para que pueda ser sostenida y sustentable en el tiempo, y que para que se pueda trabajar de manera correcta y eficiente en la planta de reciclado, nos tenemos que concientizar todos. Por eso, al mismo tiempo que estamos ejecutando la obra, estamos haciendo otras tareas relacionadas con lo que es el tratamiento de residuos, como charlas en las escuelas primarias, como lo que es proyectos, como el proyecto de la botella de amor, de los residuos electrónicos, del aceite domiciliario, y también de los puntos verdes que ya iniciamos dos puntos, uno en el barrio Midelirio y el otro en el barrio San Francisco, con la intención de que cada vecino pueda separar en el lugar y pueda depositar los residuos ya de manera separada. Una vez que se vaya avanzando en cada uno de los barrios, se va a ir a barrios más populosos y también se va a iniciar en el casco histórico céntrico, anexando una manzana, dos manzanas, tres manzanas, la idea es generar esto. Y aquí también vamos a necesitar, por supuesto, de los medios, porque ya se va a empezar a hacer una campaña masiva de difusión de lo que significa la separación en origen. Y esto, como dijimos también la vez anterior, va a necesitar no solo de los medios, sino también de la conciencia de cada uno de los ciudadanos. Y esto hacemos que el residuo, cuando la planta esté funcionando, llegue separado a este lugar, obviamente que la eficiencia de la planta va a ser mucho mayor. Y por supuesto que vamos a insistir y seguimos insistiendo con la gestión del SEAMSE para disponer todo el material que no se va a poder recuperar en la planta, que hay que disponerlo en un lugar como disposición final. Y estamos también en tratativas con el SEAMSE para que sea también la posibilidad de que Monte sea incluido en el nuevo predio que tiene el SEAMSE en la localidad de Seis. Así que en este caso particular, hemos escuchado también a otros partidos políticos que hablan sobre el mismo tema, así que ojalá que tengamos el consenso necesario para lograrlo. Quiero también agradecer, en este caso, a todo el equipo municipal que ha trabajado en este proyecto, a las dos secretarías, también a toda la parte de obras públicas del corralón municipal que trabajan día a día con lo que es para que nuestro pueblo, nuestra ciudad esté limpio, y a todos los recolectores, a todos los que andan en la recolección de residuos, que andan en la recolección de ramas, de escombros, que es otro tema también que necesitamos ordenarlo y mejorarlo, y por supuesto toda política pública tiene que tener el acompañamiento del vecino para que sea más eficiente. También agradecer a toda la parte administrativa del municipio, al área de legales, de recaudación y presupuesto, que nos acompañaron en lo que fue la firma de este convenio con el Club San Huberto, que creo que entendemos fue uno de los convenios que más tiempo nos llevó poder plasmarlo, pero una vez que lo plasmamos, la verdad que hoy redunda en esta importante obra que era una deuda pendiente para todos los montenses. Y por último, todos sabemos lo que implica estar en un año electoral y el descreimiento que hay de la sociedad, de la población a veces cuando uno hace promesas en campaña. Nosotros dijimos en la campaña anterior que nuestra idea era ingresar al municipio si nos tocaba ganar a trabajar y no hicimos ninguna gran promesa que no sea esa, trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos montenses. Y hoy queríamos contarles esto, algo que no habíamos prometido pero que dijimos que íbamos a trabajar en el tema y hoy es una realidad. Poder empezar a construir la planta de tratamiento para nosotros es una gran satisfacción porque fue una de las tareas imprescindibles que teníamos necesarias como para el cuidado del medio ambiente. Así que la verdad que ese descreimiento, esa poca iniciativa, esas pocas ganas a veces de escuchar a los que participamos en política, creo que nos hace a que podamos trabajar de una manera diferente, sin grandes promesas, pero sabiendo que las cosas que dijimos que íbamos a intentar lo estamos logrando de a poco. Vuelvo a decir lo mismo, esto es un desafío constante, es un desafío que se tiene que sostener en el tiempo y que necesita, por supuesto, del acompañamiento de los vecinos. También me acompaña hoy Ibradín Canje porque hubo un trabajo muy importante también en el Consejo Deliberante cuando hubo que hacer la aprobación del convenio que firmamos con el Club San Huberto. Así que, bueno, por mi parte, muchas gracias a todos los que me han acompañado hoy. Un gran equipo de trabajo que apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Monte, aportando ideas, aportando soluciones y manejando las expectativas de la gente. Siempre nos gusta hablar con la certeza, hablar con las obras en marcha y, bueno, creo que hoy a mis espaldas pueden ver la realidad que implica tener esta planta, este galpón ya en plena marcha, en plena construcción y creo que sin duda cuando esté funcionando va a ser una herramienta más generadora de trabajo y también de solución y de cuidado del medio ambiente. Muchas gracias. Gracias.